Bueno, sigue habiendo, por supuesto, comentarios sobre esta gira. Yo creo que lo que está sucediendo es que se está aprovechando el pretexto de buscar delincuentes y se agarran a uno que otro paisano, paisana. Es muy importante difundir entonces cuáles son los mecanismos que hay que seguir para defenderse. Me parece muy importante, con mayor razón, haber estado en Estados Unidos en este fin de semana y vamos a proyectar otra visita en algún otro lugar a efecto de poder ir acrecentando nuestro trabajo, en este caso con los migrantes. Como ya lo saben ustedes, hay una gran cantidad de guerrerenses en Estados Unidos a los que hay que atender. Y esa será una ruta, solamente una de las rutas que tiene el gobierno actual. Por otra parte, al tema de la inseguridad, ¿siguen los operativos? ¿Cómo se está reforzando para evitar estos últimos atendimientos a Acapulco y otras regiones? Bueno, hay operativos en todos lados. Sin duda estamos enfrentando un arreciamiento de la violencia. Hay que seguirlo enfrentando, no hay que tener ninguna consideración para hacerlo. Oiga, gobernador, pregúntalo, usted coincide con la propuesta del PMC y del PRD respecto a quitar este, digamos, este foro a los funcionarios. Bueno, ya hay una, ya hubo una modificación que corresponde precisamente al nombre, ya no se llama foro, se llama, tiene otro nombre, que se acordó en la constitución que recientemente, bueno, que hace un par de años se construyó. Yo creo que es un asunto que tiene que discutirse entre los diputados. Yo tengo una opinión muy sencilla. Yo creo que es un tema que tiene que, en su momento, acotarse. Es que depende desde el punto de vista con el que se vea. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo en que el foro sirva para protegerse de algún abuso. Por supuesto que no. Pero también creo que no hay que olvidar que el foro funciona cuando un representante habla. El foro está originalmente planteado para eso. Hay que tomar en cuenta para qué está planteado el foro originalmente. El foro está para proteger lo que se dice fundamentalmente. Yo quería preguntarle sobre las declaraciones del Centro Morelos en el que dice que la Fiscalía no está cumpliendo con el trabajo adecuado. ¿Qué está pasando ahí? ¿Pedirán que se revise? Hay que ver a qué se refiere. Hay que ver a qué se refiere. Concretamente, puede ser entonces al caso de la federal o de la local. Tendría yo que revisar exactamente a qué se refiere el tema. Muchas gracias.